Muy buenas a todos gente, que tal? Estamos en un video mas Y hoy estoy con las notas del parche 13.11 Como podéis ver aquí en En este Resumencillo Las traigo un poquito mas tarde Porque he estado Resfriado y bastante regulinchi Con dolor de cabeza Mocos y la gran tacha polvo Así que ha salido un poquito mas tarde Pero bueno, aquí os los traigo Y Vamos a ver que tal Este parchecito, ya después de Después del MSI Estas cositas y tal Campeones, tenemos a Reel Que en el momento la vamos a ignorar completamente Porque os quiero traer un video Un video aparte Porque es como Lo llaman mi de scope update Que viene a ser como un mini reward Entonces quiero esperarme Os voy a traer otro video con esto aparte Así que es tonto ya que os explique cosas Dicho esto Vamos con Vamos con el tema Empezamos con la Q O sea, empezamos con la Q Empezamos con la Kali Que le suben la Q Le suben un poquito el daño de la Q Que parece ser que solo le suben un poquito El daño básico Que viene a ser unos 10 Por nivel, ¿no? Si, le suben 10 de daño base En la Q Que le vendrá bastante bien Un poquito para que Se juega mejor en A principios de partida Porque el 10 de daño a principio de partida Parece que no Pero se nota bastante A Mumito Le bajan el daño de la W El daño por pulso ahora es De 10 pasa a 7 Nerfean a la Momia Con lo cual Unos poquitos de Lloros Em... Nerfean también a Aphelios Que es uno de los adekares Que más está dominando el meta De... De la botlane Em... Lo que más está dominando el meta De la botlane es Laferi A Aphelios Jinx Y me parece Que hay ahí Por ahí Un... Un Lucian travieso Pero que Realmente solo funciona con Con Milio Por el tema del rango Así que veremos Aurelion Le aumenta el coste de mana Y se reduce El poder de habilidad De... De la misma Ahora cuesta 20 más de mana A nivel 1 Eso es una barbaridad Le va a costar Le va a costar Pulsear al... Al bicho este Limpiar tantas oleadas Al principio de... De partida Porque como te maxeas La Q Em... Este... 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 Coste Te lo comes de gratis Ya a nivel 1 Con lo cual Cuidado Y luego Le han bajado un poquito O sea El daño base Sigue siendo el mismo Pero han bajado un poquito De escalado De 6.25 A 5% Que es Un 1.25% Que parece que No es mucho Pero como es por pulso Cada 0.25 segundos Eh... Al segundo Pues ya son... 1.25 1.25 Son... Si, son... Es un 5% Un 5% menos Lo que es en total Por segundo Lógicamente Cuanto más Alarguemos Pues... Peor Azir ¿Qué le han hecho Al... Al señor de... Al... 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 Al rey de Shurima Si, es el rey de Shurima Eh... Se reduce el instrumento de la Q Aumenta el alcance de invocación Y la reacción del poder de la W ¿Qué le han hecho a este caballero? Pues 2 segunditos menos En los primeros niveles Para que pueda disfrutar mejor 2 segundos Eh... ¿Cómo se pueden ver? 2 segundos 1 y medio 1 Eh... Medio segundo Y lo dejan como estaba Para que funcione mejor Sobre todo en la... En la fase de líneas Básicamente Y la W Pues le dan 25 más de rango A la invocación Que tampoco Es nada del otro mundo 25 no es nada Y le suben un poquito el daño Del escalado Que pasa de 55 a 60 Con lo cual Poquita cosa Al Iber Le han hecho unos cuantos Cambios Que... Darían para tal Pero creo que solamente Le han tocado números Porque creo que le hicieron Como... Le han hecho como un mini rework Y lo echaron para atrás Porque no gustó a los fans Y tal Pero bueno Os lo vamos a... Os lo voy a poner Vale Se ha ajustado el seguimiento De la Q Y se ha aumentado el alcance Del lanzamiento Que ahora reinicia El enfriamiento Cuando se usa Contra monstruos no épicos Se ha ajustado el W Para que ahora otorgue El daño Al golpear Adicionales aliados Se ha aumentado la oración De la visión De la creación de maleza Y se han cambiado Las condiciones de eliminación De la misma El escudo de la E Ahora se reinicia Sin... Si la detonación No golpea a ningún enemigo Se han ajustado Las etiquetas de Margarita Y aumenta a ningún enemigo Y se han aumentado la oración de Margarita ¿Vale? Vamos a verlo más en profundidad Eh... Salta sin parar Iber ahora puede volver a lanzar Su Q Para saltar directamente Al objetivo Además Iber y sus aliados Pueden dar la orden De ataque básico Para alejarse Y atacarles en la distancia Esto yo creo que Le han hecho más Como un Lee Sin Pero yo tiras la Q Y si das Te puedes lanzar Si le vuelves a dar la Q Para que no sea tan... Era un poco ortopédico El decir Vale Tiro la Q Y luego le tengo que dar Clic derecho Pero a veces Ese clic derecho Funcionaba un poco regular Por lo menos a veces Que lo he intentado yo Entonces Eh... De esta forma A mi me parece más correcto La verdad Creo que es esto Vaya Luego Eh... Le han subido al rango Unos 50 Que tampoco mucho Pero bueno Se notará Cambian Eh... Cambian a la épica El experimento de la Q Se reduce un 50% Cuando se usa Contra motos no épicos O sea Se... Eh... Eh... Todos los bichos De la jungla Eh... Básicamente Menos... Menos el dragón El heraldo Y el nashor Creo que... Creo que no cuentan Como épicos Está Cuentan como épicos Vaya Luego Eh... Le va a crear maleza Hice El daño mágico adicional Impacta de la pasiva De crear maleza Al salir de la... De la maestra Dura 3 segundos Ahora se aplica A los campones aliados Esto está muy bien Eh... Van a buffar A los ad carries Esto buffa A los ad carries Que da gusto Esto con un cogmao Es demencial Van a golpear Dos aliados 5, 7 Eh... 10, 12 y medio 15 y un 10% De la AP de Ivern Luego una acción De la visión De la creación De maleza De 3 a 8 segundos La maleza Dura hasta Un 45 segundos O hasta que Un... Hasta que tu equipo Pierda la visión En su interior Todo cuidado Eh... O sea Dura 30 Dice Lo que pasa Que no entiende Hasta un máximo De 45 segundos Hasta que tu equipo Pierda la visión En su interior No sé si es que Tiene una duración Predeterminada Eh... O a lo mejor Es esto Tienes 8 segundos Para meterte dentro Y una vez Pierdas dentro La visión De esto Es cuando se va Y luego pone A ver Los ataques Mejorados Por crema Joder Crea malezas Ahora tiene un efecto Eh... Visual adicional Para expresar el daño Al golpear Este cambio Es únicamente visual Eh... Lo siento Pero es que He visto cream Eh... Y me he imaginado Crema Literalmente Una... Un pastel de crema Normal y corriente Eh... La E Cuando el escudo detona Si el enemigos alrededor A los que golpea El escudo no se ha roto Se realiza su duración Todavía sigo un poquito A regular datos Por si me veis Que muteo el micro Eh... Alcance de margarita Eh... Le han subido El rango 50 Que esto si que es bastante Para... Porque son los autoataques Que tiene margarita Ahora regenera viva Tiene más velocidad de movimiento Tiene más velocidad de ataque Eh... Tiene velocidad de ataque La velocidad de ataque adicional Se la han bajado un poquito En el nivel 2 y 3 De la habilidad Y... Eh... El daño de margarita 100 de daño de ataque Más 20% Eh... Ahora le han puesto Daño base Más el daño de ataque Básico de margarita Bueno, eh... Más el 100% Del daño de ataque De margarita Más 20% de AP Con lo cual Debería de ser Eh... Más daño Pega más Jinx Otro de carril De los que está Que está roto en el meta Le bajan la velocidad de ataque Eh... Por nivel Para que sufra un poquito Y tal Para que no esté en la mierda Y no se vaya Y no se pierda Del competitivo Porque A mí honestamente Me parece una de carry Que es muy bonito de ver En tema de competitivo El problema es Que si se ve todas las partidas Se hace aburrido Pero bueno Eso va aparte Eso es como todo Pero bueno Está bien que le enerje un poquito Para que esté bien No... Eh... No sea Eh... Permapick Pero bueno Veremos Calista Le tocan muchas estadísticas Por lo que veo Le suben la vida básica La regeneración Eh... Se reduce el daño de ataque Se ajusta la interacción De la visión de la pasiva Y aumenta el daño al impactar Aumenta el daño de la Q Se reduce el enfriamiento de la E Y se ajusta el daño ¿Vale? Le han subido 26 de vida básica La regeneración se le han subido 0.25 Eh... El crecimiento de la regeneración Se le han subido 0.20 Le bajan 5 de daño De ataque Y el crecimiento del daño de ataque De 3.75 A 3.25 O sea Le bajan un poquito El AD Pasiva Aploma marcial Puedes correr Pero no esconder Los ataques básicos de Calista Ya no fallan Si el objetivo No abandonaba Su campo de visión Esto era bastante importante Con Calista Porque si tú Si a ti te pegaba un ataque Y te metías en la maleza Ese otro ataque fallaba Y muchas veces Se han perdido peleas por eso Luego ¿A qué ha venido este daño de ataque menor? Porque le han quitado de la pasiva Que el daño infligido Sea en vez del 90% Que era lo que hace el ataque de Calista Ahora es un 100% O sea Ahora es el ataque de un carry normal Luego El daño de la Q Sigue siendo el mismo Pero no ha subido el escalador 105 La E En el enfriamiento Se le han reducido 4 segundazos A nivel 1 Eso es una barbaridad Luego Lo han estabilizado O sea Lo han dejado igual que antes Pero Va a estar Va a ser un poco más opresiva En los primeros niveles Y le han cambiado el daño Por acumulación Parece ¿No? Daño por acumulación De 10 16 22 28 34 Bueno Esto es acumulación adicional Cuidado Más 23% Total Hasta un 40,6 Más el 20% De la habilidad A Un pelín Menos de daño Por Menos de daño Base Pero escala más Con el daño de ataque Con lo cual Le bajan un poquito En early Para que Luego en el age Pega más Pega más Reksa Y Madre mía Son pocos Camperes Lo que han tocado Pero Bastante movidito El tema Reksa 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 Tampoco veo Tampoco veo Que mucho De 20 19 por nivel A 15 Más 20 Cada 3 niveles Más 2% Más 2% Bueno Pues sí que la han cambiado Realmente Porque ahora Ahora te cures Por porcentaje de vida Con lo cual Esto va a hacer Que aumente Bastante Bastante 8 Luego La Q Le reducen El enfriamiento Eso está Bastante Fuerte Que dure Menos Da igual Porque son 3 autoataques Realmente No Y luego No me da golpe Y mejor Los ataques básicos Ahora reinician La duración De la mejora De ira De la reina Wow Luego No tan rápido La Q La mejora De la Q Ya no termina Antes del tiempo Si Reksa Está bajo tierra Durante más De 1,5 Segundos Cuidado esto Cuidado con Reksa Ahora La Q Ahora Cuando revelas Alguien con la Q Dura más Dura el doble Y le han mejorado Un poquito La W Dice Se ha aumentado El alcance Objetivo Para que esté A la altura Del alcance Sin objetivo Nota Esto significa Que se ha eliminado La optimización En lo que era mejor Colocar a Reksa En el extremo Del derribo Y pulsar la W En el momento justo En lugar de hacer Clicks sobre el oponente ¿Vale? Un poquito Pues mejoras Quality of life Que se llaman Pues ahí está Renekton Menos cooldown En la E En todos los niveles 2 segunditos Por lo que veo Cada nivel La R Le bajan Los niveles O sea Le bajan El cooldown Por los niveles O sea En vez de 120 Ahora es 20 segundos Y 40 segundos menos Y el daño mágico Por pulso Pues se lo suben Para que Vuelva un poquito De De sus cenizas Porque está El El cocorelo Un poco en la B La W De este señor Ahora todo el rato 6 segundos Ya no Ya no cambia Según Según los niveles Así que eso está Bien Vale Dicho esto El discesario ardiente Lo nerfean Un poquito Lo buffan Al principio De Lo buffan Un pelín En En los primeros niveles Pero luego Lo nerfean Después Para que no Estén tan fuertes Los carries El de lactar También lo van A mejorar Daño De habilidad Adicional De 0 A 15% Según la vida El objetivo A un 0,20 Y pasa Del 20% De la vida Restante A un 30% Para el umbral Máximo De daño Máximo Es decir Cuando le quede El 30% De la vida Hace más daño Echoes De Elia Le reducen La curación Y ahora Se la adaptan Un poco Para que no Empiece a A contar Hasta que no Eres nivel 6 Vale No entiendo Realmente mucho Este cambio Porque está bien Que le referen Tal La curación Al principio Pero a nivel Hasta que empiece A contar Desde el nivel 6 Lo veo un poco Extraño Pero bueno Supongo que es Cuando más o menos Te lo puedes Empezar a acabar Y tal Para que no sea Desde el principio Que tengas más curación De base Luego El daño También se han reducido Y han hecho lo mismo A partir de nivel 6 Ventura Ganado Lo ha nerfeado Un poquito Es igual Hace el mismo daño Pero en vez de ser Un 250% La probabilidad Del impacto crítico Ahora son 200 Y el daño De ejecución máximo De 160 A 150 Un nerfeito Porque parece Que este objeto Por lo que he visto Y tal Está Está bastante fuerte El Kraken Ahora hace En vez de daño mágico Ahora es físico Y el daño Y el daño Y el daño 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 Y el daño es En vez de ser 20 Más El 60% De daño De ataque Y 45% De AP Pasa de 35 A 85 Base Con lo cual Es bastante De los niveles 8 a 18 Más el 75% De AD Más Un 60% De AP O sea Le han bujado El daño A esto Que flipas Veremos A ver Que tal Luego la renovación De PLA Lunar Le sube un poquito La cura Y la curación única Pero los niveles Más tardíos ¿Vale? Cuando el aliado Este ya más Con más nivel Le curará más El filo El filo El filo El filo El filo El filo Veloz De Navori Que me confundo ya Le van a cambiar La receta Y en vez de un pico Le van a poner Un espadón ¿Vale? Con lo cual Ahora va a hacer más daño Va a tener menos velocidad De habilidades Como estáis viendo ahí Va a tener más De friamiento De la trascendencia Y la pasiva mítica En vez de darte Velocidad de habilidades Por eso te va a dar Daño de ataque Sin más El runa Le nerfean el daño Al golpear El static Le suben un poquito El daño De 60 170 A 80 190 Y le suben el daño Subditos Para que básicamente Se use mejor Se use más Y sobre todo Cumple la función Que tiene que hacer Que es limpiar oleadas Luego Una baja de asalto Le bajan 5 de AD Y le cambian el daño 25 Más 65% De daño De ataque total Más el 50% De la AP Ahora es un 15 Más el 60 Más el 50% Con lo cual Le han bajado Un 5% Y le han bajado 10 de daño Con lo cual Para que no esté Tan Tan fuertecita El Yomu Le ha nerfeado La velocidad de Velest Tiene el 5 menos La letalidad La letalidad Adicional que te da Es menor De 8 y 20 A 3 y 12 Eso es un nerfeo Bastante Tochete Y luego Distancia por acumulación Se lo han subido Vale Dice Nota Esto es equivalente A una ralentización De casi el 20% Ahí lo tenéis El Yomu O sea El Yomu De este señor Del Horn Pues Simplemente Que tiene menos velocidad De esto Y Esto es todo Por parte De Camper y Objetos Ahora viene Una de las mejoras Que han emitido En este parche Ahora la han cambiado Vale Ahora Han metido mejoras Para que Cuando matéis A un Buffo Se lo pueda quedar Un compañero Pero esto imagino Que será Menos El primer nivel Y si hay voluntad De mejoras Cuando un jungla Acaba con el centro Igneo O el coloso Con aplastar mejorado Al máximo Es decir El que hace 1200 de daño Creo que son Recibirá la mejora Del campamento Además En el punto de Aparecer el campamento Aparecerá una Voluta De Voluta De mejora Para recoger la Voluta Esto es como un Iber Básicamente Hace lo que Iber Y dice Pero yo no soy jungla Soy un jugador Que no es jungla Acaba con el centro Igneo El celoso Pero el campeón Encargado de la jungla Tiene aplastar mejorado Seguirá apareciendo La voluta Vale O sea Es básicamente eso Es Si te lo haces Es así Si tu jungla Tiene el objeto Mejorado Si o si Va a dejar una mejora Te la hagas tú O se la haga él Vale Para que se pueda Compartir mejor Y Poquito más Ya el resto es Cambios en Aram En el class Corrección de errores Y las skins Que están ya Fuera Que son las De los Los del campeón Del mundial De este año Que DRX Que están Muy guapas Y literalmente Lo único que quiero Comprarme de estas skins Son Son el tema De Aquí lo veis Más en grande Están muy guapas Lo que quiero comprarme Es el ward Que es El bicho este De Del maokai El maokai es espectacular Pero espectacular Es Es una maravilla Así que Ahí va Empiezo a poner Cosas que no son Con esto Llegamos ya al Os pongo reddit Sabes Que está habiendo memes Llegamos ya al final De la nota del parche Me alargo un poquito De más Pero bueno Si os ha gustado Ya sabéis Le podéis dar una manita Para arriba Como siempre ya sabéis Suscribiros para más Y nos vemos En el próximo vídeo De la Liga de Yernas A la gente Adiós